Cada día más de 1500 profesionales dan la cara para que veas lo que pasa en España y en el mundo. 17 centros territoriales, enviados especiales, corresponsales en todo el mundo. Solo el mejor equipo puede ofrecerte todas las caras de la noticia 24 horas al día. Con el rigor, la calidad y la credibilidad que nos hacen líderes de audiencia. Los informativos más premiados. La información más completa al servicio de todos los ciudadanos. Todo lo que es noticia. Todo lo que interesa. Siempre que se produce un acontecimiento, estamos en primera línea para contártelo. Televisión Española. Tu información es lo primero. Televisión Española. Televisión Española. La edificación. Televisión Española.